Me queda un por ciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me vento de otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Join the mix, DJ Jair. No, no es cierto, ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte, y tenía perfume que te gusta a ti, prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos, me duele verte, pues ya has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las citas grises. Quiere que le ponga, quiere que le ponga, quiere que le ponga, quiere que le ponga, está bajo la bebé. Quiere que le ponga, quiere que le ponga, quiere que le ponga, está bajo la bebé. quiere que le ponga emocionapa que bale esa blanca quiere que le ponga música para que bale podría quitar mi related Cómo se los goza mi gata cerosa Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos salida a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos sale a pellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como espota de neumita Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy 4K 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 Yo le quiero dar 4K Yo le quiero dar Join the Max DJ Jair Yo le quiero dar En 4K 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 Yo le quiero dar Yo le quiero dar Yo les quiero dar Yo les quiero dar Luego i tu THE6K ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!